En esta ocasión hemos salido a la calle El Retiro, que es un parque de Madrid donde pasa bastante gente, es un sitio transitado Hoy hace un buen tiempo así que hoy hemos salido a la calle que hay que aprovechar el buen día Y vamos a hacer una serie de preguntillas sobre esta zapatilla que tenemos aquí que es la Yeezy Beluga V2 O 2.0 como la queráis llamar, así que vamos allá Antes de que me digáis de te copias de Jet Set, Jet Set lo ha hecho ya o te copias de y te copias de Le pregunté antes de hacer este vídeo y salir a la calle porque quería su permiso para poder hacer este vídeo Así que me ha dado el permiso, así que no me copio, pero me he basado en su idea La mayoría sabe que esta zapatilla ahora mismo en reventa se vende a unos 300 o 290 euros aquí en España En otros sitios a lo mejor, un poquito más Lo que voy a hacer es, al ser una de las zapatillas nuevas que han sacado y al sacar tantos pares El precio en reventa ha bajado mucho, así que vamos a subir un poquito el precio en reventa Precio en retail vale 220, como sabéis, y en reventa está, vamos a decir, a 350 Y le vamos a decir que hay otras que valen incluso hasta 900 euros, 700 ¿Alguna vez has visto esta zapatilla o no? Eh, sí ¿Sí la has visto? No Sí Yo no No O sea, ahora mismo Ahora mismo Sí, un par de veces ¿Cuánto te gusta esa zapatilla del 1 al 10? Cuatro Cuatro Cinco Cinco, bueno, eso es una probada Pues yo diría que un seis Eh, siete A mí uno Cinco Es que no me gustan mucho estos tiros No Pues no está mal, en plan, a mí me parece como medio de Spiderman Yo diría que un siete Tres Tres Cuatro ¿Qué marca crees que es? Ni idea, pero no me importa cuál es la marca Sí, está bonita Nice Yo creo que son Adidas Bien, bien, bien Adidas Yo también Es que hay muy similares que son Nike, pero No, es que No es Nike Es como... Mmm... Reebok Reebok Vale Puede ser Es Adidas, ¿vale? Es Adidas Sí Qué invitado Es Adidas, ¿no? Vale, bien Bueno Parece Sí, sí, está bien dicho ¿Tú te pondrías esa zapatilla o no? Tú creo que sí Porque te ha gustado Pero tú no Yo creo que sí me la pondría Es verdad que ahora el talón es como muy extraño, ¿no? Pero sí Sí No es mi estilo ¿Tú te pondrías esa zapatilla para uso diario? Para correr? Para estar por casa? Para uso diario Para correr, yo creo Pero bueno, es que... No, sí me la pondría para uso diario Sí, a ver, para hacer deporte y tal, sí, pero... Para uso diario, ¿no? No, no, no Vale ¿Cuánto crees que vale esa zapatilla? Tengo entendido que una pasta Sobrepasando a 100 euros, más o menos Creo, vamos Esa, en tienda, cuesta 220, ¿vale? Y ahora mismo, al ser exclusiva, en reventa está a 350 Hay otros modelos que llegan al 500 y 600 Pero... es lo que vale 120 euros Cuesta 220 Y en reventa, ya que es una limitada, están a 350 Ostras 150 euros 100 Cuesta 220 Es una zapatilla limitada, ¿vale? Ya que es de Kanji West Y cuestan unos 220 y se venden ahora a 350 Pues ni idea... 30, 40 euros, no sé Vale, cuesta 220, ¿vale? Es de un cantante que se llama Kanji West, ¿vale? Son limitadas y ahora mismo se están vendiendo a 350 Vale Seguro que es una pasta Sí No sé, 100 pagos Vale, ¿y tú? 140 Vale, vale, 220, ¿vale? Es de una zapatilla limitada que ahora mismo... Que ahora mismo se vende por 350 Y hay zapatillas de diferentes colores Que son más exclusivas y puede llegar hasta los 800 euros ¡Shh! ¡Corre! 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 Bueno chicos, ya hemos terminado el vídeo por aquí Ya hemos preguntado a varias personitas Y las opiniones han estado bastante bien Así que si queréis más vídeos de este estilo Puedo traer una ciudadela de Supreme Que flippen más con el precio O otra Yeezy o otro par Como mis Nike Off-White Así que... Like Si queréis más vídeos como estos Suscríbete Para tener más contenido de HIPC Streetwear Como lo quieras llamar De las dos maneras, ¿vale? Y deja tu like Porque así veo si este vídeo te ha gustado Y queréis más sobre esta Así que... ¡Ya está!